Jesús Corona es un guardameta de lateralidad cruzada, es decir, tiene un ojo director izquierdo y una pierna dominante derecha, que le aportan un carácter impulsivo para responder a las acciones, pero también le distingue por tener una mayor motricidad y potencia muscular durante los estiramientos. Esta asimetría funcional cerebral le da a su hemisferio dominante un control proactivo para ejecutar una velocidad de reacción sobresaliente frente a estímulos complejos. El ejemplo más claro fue el partido de ayer contra Monterrey, donde Corona reaccionó en 190 milésimas de segundo frente al disparo de más de 100 kilómetros por hora de Dorland Pabón con un reflejo monosimpático de cinco etapas, uso neuromuscular, fibra IA, neurona motora, axón motor y finalmente la acción del músculo del brazo derecho para detener el balón. La segunda clave para detener el penalti fue su elasticidad muscular, ya que su brazo derecho ejerció una fuerza de tracción equivalente a 110 kilogramos, similar a la aceleración que ejerce Rafael Nadal en su antebrazo para los golpes de revés durante sus desplazamientos en la arcilla de Roland Garros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.